de investigación, de inteligencia o de algo que tenga que ver con policías o militares. En nosotros, nuestra función es otra. La cuestión de la seguridad le corresponde a la Secretaría de Seguridad. Sin duda alguna, nosotros nos comunicamos con ellos por algunos problemas donde coadyuvamos esfuerzos a fin de que todo salga para bien de la población. Nosotros hemos solicitado algunas situaciones que creemos que van a venir a mejorar la seguridad. Sin embargo, no dependen de mí. Don Daniel Usaidí, que es abogado, sabe que yo no puedo ir más allá de lo que la ley me permite. Por tanto, hay cosas que a mí me gustaría hacerlo e implementarlas, pero la ley en este momento no me lo permite hacer. Y sí le puedo decir que nosotros hemos tenido el censo del transporte. Por ahí salió alguien diciendo, un montón de barrabasadas que le mandan a decir, pero el censo sí está funcionando y Fusina lo utiliza. Ha sido algo de mucha ayuda para Fusina. Y nosotros, pues, también tenemos copia de este censo. Y la verdad, don Rosendo, es que es lamentable. Nosotros no queremos ninguna muerte, sea de alguien a quien le guardamos aprecio y respeto, como don Carlos, como sea de una persona que no nos caiga bien. Esto no se trata, don Rosendo, es una vida humana, por el amor de Dios, la que se ha perdido. ¿Verdad? Y ustedes, pues, han dado estas imágenes ahí, el cuerpo ya fue levantado. Ya se pudo ver en otras imágenes que han mostrado, ya fue llevado a la morgue. Imagínense que son varios disparos, no solamente uno, ¿verdad? Esto es totalmente lamentable. Lastimosamente, el crimen organizado trata de atemorizarnos, ¿verdad? Trata de sembrar el terror en toda la población. Muy bien, gracias.